...que venimos escuchando después de las PASO del 12 de septiembre, una que tiene relación con el campo. Sí, exactamente. Se trata del régimen de fomento y desarrollo agroindustrial, lo que va a estar presentando el presidente a las 18 horas, en una iniciativa que intentará entonces dar impulso a la producción para el sector, a las exportaciones de las cadenas agroindustriales, todo por supuesto en el marco de esta batería de medidas que está siendo anunciada de cara a las legislativas. Y esta iniciativa también fue anticipada a principios de semana, cuando el gobierno tuvo esta reunión con el campo, en la que se habló de liberar las exportaciones paulatinamente. Bueno, ahí entonces, en ese encuentro, el gobierno ya entonces había dado un anticipo de lo que va a estar anunciando esta tarde, esperando en la Letra Chica, un proyecto que se va a tratar en el Congreso en los próximos días, justamente con esta intención de darle impulso al campo y traer los dólares que tanto necesita el país. Gracias. Gracias.